En momentos en que las familias están en sus casas como medida preventiva adoptada por el gobierno ante la pandemia del COVID-19, el Patronato Nacional de la Infancia recuerda el uso de los medios electrónicos para consultas sobre derechos de las niñas y la adolescencia, así como para denunciar aquellas posibles situaciones violatorias. La línea gratuita 1147 es exclusiva para la atención de niños, niñas y adolescentes. Funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y es atendida por profesionales en psicología. La línea gratuita 822-6262-6 es un servicio para las adolescentes embarazadas y madres, quienes brindan acompañamiento psicológico y legal a esta población. Funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y es atendida también por profesionales en psicología. El PANI tiene un enlace con el Sistema Nacional de Emergencia 911 para la atención. Las 24 horas al día, todos los días de las denuncias de situaciones violatorias de derechos. En la central telefónica 25-2307-00, 25-2308-00 y 25-2309-00 se brindan los teléfonos de las 52 oficinas locales que funcionan en todo el país y mantienen sus servicios. También se atienden consultas y en la página web www.pani.go.com donde se pueden comunicar a través de la mensajería privada. Desde el Patronato Nacional de la Infancia hago un llamado a los niños, niñas y adolescentes a quedarse en casa. Hay muchas actividades que podemos hacer en familia. A los padres, madres y cuidadores les hago un llamado para extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes. Compartamos en familia. Sigamos las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud. No corramos riesgos innecesarios. Demostremos cuánto nos queremos cuidándonos los unos a los otros. Lo vamos a lograr. Transmitamos seguridad y confianza a nuestros hijos e hijas. Además, se hizo un llamado a las familias en este momento en que muchas personas se encuentran trabajando desde sus hogares para que aprovechen el tiempo para compartir en familia, conversar sobre las medidas sanitarias que deben tomarse frente a la pandemia por el COVID-19, que afecta a nuestro país y generar tranquilidad, seguridad y confianza.